Nuestra Santa Iglesia celebra el 25 de enero, la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Es un evento en la vida de una persona, es todo un acontecimiento en la vida de la Iglesia. Es algo que le sucede a alguien y que sin embargo cambia la historia de muchas personas, incontables de hecho. El testimonio y los escritos sobre todo del apóstol San Pablo, con su elocuencia, con su inspiración, con su fuerza, van transformando vidas, generación tras generación. A mí por lo menos me impresiona pensar que el fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán, tenía tan gran aprecio por los escritos de San Pablo. En una época en la que era difícil cargar con materiales escritos, porque eran voluminosos, porque eran muy pesados y porque las condiciones de viaje ciertamente no tenían nada de cómodas. En esas circunstancias, Santo Domingo de Guzmán, acostumbraba llevar consigo las cartas de San Pablo, así como también se hacía acompañar del Evangelio según San Mateo. ¿Por qué llevar esa carga de pergaminos? ¿Por qué llevar por todas partes esas palabras? Indudablemente, Domingo quiere llevar las palabras, porque quiere llevar también el fuego, el ardor, la convicción, la fuerza, la inspiración, el poder de convocatoria, la gracia de conversión que tuvo el mismo apóstol. Son muchas las comunidades religiosas que también han bebido así inspiración del apóstol Pablo. Difícilmente encontraremos un misionero que no haya leído con verdadera emoción los relatos de los hechos de los apóstoles, en donde, por una gran extensión de capítulos, el nombre más citado es precisamente el de Pablo. No solo los misioneros en términos físicos, también aquellos que quieren la extensión del Evangelio del Señor a través de otros medios. Por eso tenemos padres paulinos y religiosas paulinas, las ediciones paulinas. ¿Qué quieren esas congregaciones? ¿Qué servicio quieren prestar? ¿Quieren utilizar los medios modernos para que también la palabra de Dios siga su carrera imparable? Siga su recorrido victorioso, conquistando corazones, llegando a muchas vidas, enseñando en todas partes cuáles son las riquezas del corazón de Cristo. También nosotros, también tú y también yo, podemos beneficiarnos de esa gracia. Y por eso entendemos que la conversión de Pablo no fue solamente un evento en su vida, fue un regalo, un regalo para toda la iglesia. La verdad es que toda conversión está llamada a ser eso, un principio de fecundidad, un principio de luz y de amor y de salvación para toda la iglesia. Que así nos lo conceda el Señor, que Él, con su poder y con su amor, haga también de nosotros señales de salvación útiles a muchos corazones.